Música Tengo derecho a ser feliz, a una familia y al país Tengo derecho a crear Y estos son los niños de primer grado A ver, ¿qué están esperando? A ver, díganme Que nos sacan la muela Que nos sacan la muela, ah, pues ahorita ya van a comenzar Muy bien Música 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 Tengo derecho a ser feliz, a una familia y al país Tengo derecho a crear A incorporarme y a luchar Tengo derecho a protestar A ver, habla Ahí está, a ver Ah, muy bien, a ver usted Ah, muy bien, ¿y usted? Perfecto A ver la suya A ver la muela Tengo derecho a ser feliz, a una familia y al país Tengo derecho a crear Tengo derecho a crear Tengo derecho a crear Tengo derecho a crear